El cáncer de mama es la enfermedad que a más mujeres afecta en nuestro país, incluso causándoles la muerte. Es por esto que el área de salud de Grecia se suma a la campaña de la lucha contra el cáncer, fortaleciendo la detención temprana. Nosotros estamos unidos a esta campaña contra el cáncer, en esta ocasión muy en especial contra el cáncer de mama, que es uno de los cánceres que mayoritariamente está matando mujeres en Costa Rica. No obstante, si deseamos, usted dice que tal vez que se rebusca en el número. Cuando uno hace una campaña o trata de llevar una campaña a la población, siempre se va a aumentar. La idea es aumentar el número de casos que nosotros vamos a detectar, pero en una forma más temprana. Y hacer de esta enfermedad, no una enfermedad que sea mortal, sino una enfermedad crónica, con la que las personas tengan la oportunidad de recibir tratamiento. Como parte de las actividades en octubre, que es conocido como el mes contra el cáncer de mama, está la tradicional marcha, que será el próximo miércoles 19 de octubre y saldrá desde la Casa Parroquial en Grecia. Sí, la marcha la vamos a realizar el día 19 de octubre, miércoles 19 de octubre. Vamos a dar inicio en el Salón Parroquial, que la Iglesia Católica, pues, muy amablemente nos ha facilitado. Y de ahí vamos a darle la vuelta al Templo Católico, vamos a bajar 300 metros. Así es que no es una gran marcha, pero sí es una buena manifestación de esta lucha, de que en realidad sí podemos, sí podemos cuidarnos, autocuidarnos y decir, sí, bueno, mi salud importa, yo me importo, soy importante en la vida y me puedo dar el espacio para tener una atención médica. Con respecto al resto del país, Grecia no es la decepción en casos de esta enfermedad, por lo que la lucha contra ella es trabajo de todos. Basta de Golfo Fox de la Típica y Basta de Golfo Fox de la Tierra Basta de Golfo Fox de la Tierra Basta de Golfo Fox, por lo que la lucha contra ella es mucho más, más bien 850 240 m de la vida Basta de Golfo Fox de la Lucha price Y a menos 550n de la lucha contra ella, Basta deònacks actual la Tierra annie.